El Mochomo con una fija mirada Saludos para todos en Sinaloa, por ahí como no, vámonos Con una fija mirada, hombre de alma cerrada Con un acento de orden, así le habla su plebada Caballero y buen amigo, Alfredo Beltán se llama Como si fueran muchos, así lo sigue su raza Siempre los miro cargados, de subida y de bajada Si calienta mucho un sol, se encuevan con todo el cargador Por eso es que te lativo, lo tiene bien merecido Números para las cuentas, una mano para el amigo Caricias para las damas, balas para los enemigos Odio de dos en la mafia, pajarones y bandidos A madridas del gobierno y a los malagradecidos Por donde pasemos yo, queda bien limpio el camino Se aproxima un treinta y dos Junto con un treinta y seis El siete le dice el veinte Quiero que se ponga el cien Lo espero en la veintisiete Empezando a amanecer Para playas en Guerrero Para tequila, Jalisco Pa' mujeres, Culiacán Mi cuna es Badiraguato Pa' un buen amigo, un abrazo Y ahí nos miramos al rato Ahí quedó pues, el mocho Vamos para ustedes Contra